El dispositivo que se está implementando en todas las paradas de buses de lo que es el centro de San Salvador y de sus alrededores es con la finalidad de prevenir los hechos delictivos en todas esas paradas, como por ejemplo robos y otros delitos que son cometidos en estos lugares. Los dispositivos se están implementando en diferentes horas, pero más que todo en donde existe el movimiento poblacional en cuanto se desplazan a sus trabajos y viceversa en horas de la tarde que ya van para sus casas. Policía Nacional Civil. Servicio, orden, seguridad.